Reading You Audio Historias presenta True Crime El clan de Sonny Bean Si hubieras sido una víctima del clan de Sonny Bean, lo último que hubieses visto es un grupo de maniáticos salvajes y desenfrenados a punto de cortar tu cuerpo en pedazos para comerte. Esa experiencia horrorosa de ser el plato de un grupo de caníbales la sufrieron una infinidad de viajeros en Escocia en el siglo XVI. Ignoraban la clase de monstruos que habitaban por ahí. En aquel tiempo era curioso el método de impartir justicia. Una persona te acusaba de algo difícil de comprobar como el ser bruja y posiblemente tu vida quedara sentenciada sin mucho tiempo para defenderte. A estos tres muchachos los espera la horca. Van camino en fila hacia esa construcción que mandaron los hombres del rey con tres sogas anudadas. Se ve bastante modesta. Buena parte de los lugareños se reunieron para presenciarlo. No lo hacen de sádicos. Solo quieren asegurarse de que esos malditos desaparezcan como hicieron ellos desaparecer a tantos. ¡Que paguen! Porque hay un camino cerca en el que la gente frecuentemente se hace humo. Y aunque ya han linchado a varios sospechosos por esos crímenes, los hechos siguen pasando. Los muchachos se suben a una pequeña escalera. Les acomodan las sogas al cuello. Están llorando y piden piedad. Dicen que robaron algo para comer, pero que jamás mataron a nadie. La gente los insulta. ¡Fueron ellos! ¡Malditos! ¡Fueron ellos! ¡Han sido los responsables de todo! El verdugo los empuja y los muchachos quedan colgados. Y se sacuden. Se les tensa la garganta y abren los ojos inyectados en sangre, como si estuvieran por explotar, hasta que se quedan quietos. Entonces, solo se ondean levemente de un lado al otro, movidos por el viento. La gente se dispersa. Vuelve a sus labores. Respira aliviada. Piensan que por fin atraparon a esos locos, pero se equivocan. Otra vez colgaron a la gente equivocada. Los monstruos siguen vivos. De hecho, tienen un día de fiesta. El líder Sonny Bean ríe con la boca bien abierta mientras levanta un brazo humano en sus manos, como enseñando un trofeo. Le faltan varios dientes y juega con un pedazo de carne que mueve de un lado a otro con su lengua. Su familia le celebra la gracia. Les gusta ese juego. Ellos también tienen la comida enfrente, pero no pueden tocarla todavía. Primero, el líder. Son como perros esperando la orden para lanzarse sobre la comida. Dedos, manos, partes de piernas y torsos desmembrados se amontonan en el piso. Anoche tuvieron una buena cacería. Una familia de cinco personas. Tres chicos algo escuálidos, pero sabrosos. Les solucionará el problema del hambre por varios días. Sonny Bean da otra mordida. Tironea varias veces de la carne hasta que arranca un pedazo. Mastica con la boca bien abierta para provocar a los demás. Preguntan los nietos desesperados. Sonny dice no con la cabeza. Da otra mordida. Por fin grita ya. Y la familia se pone a luchar y a empujarse unos con otros para elegir las mejores piezas del cadáver. En un momento Sonny Bean obliga a que paren. En el centro del círculo no hay casi nada. Mira la cara uno a uno. Su mujer, sus hijos, sus hijas, sus nietos. Aún mastican con el rostro manchado de sangre. Está bueno, pa. Dice Acnes y los demás la imitan. Casi todo lo que dicen es una repetición de lo que antes dijeron sus padres o abuelos. Está bueno, pa. Está bueno, pa. Y Sonny Bean sonríe orgulloso. A su manera es como cualquier padre que quiere proteger a su familia y que nunca les falte un plato de comida. Se levanta de la piedra y se pierde en el interior de la cueva. A Sonny Bean le dio gusto comerse a sus presas, en especial al chico. Eligió sus brazos, se los cortó él mismo. Había insultado a su nieto. Salieron de la cueva de noche para vigilar los caminos. Lo hacían a diario. No pasaba mucha gente por ahí. Había que aprovechar las oportunidades si se presentaban. Los Bean conocían ese terreno como nadie. los acantilados, las cuevas, los túneles, los atajos. Cuando alguien tenía la vista a un viajero, corría a avisar a los demás o usaba la señal, la imitación del canto de un pájaro que los ponía en alerta. Y eso se preguntaría el viajero mientras giraba alrededor mirando al cielo en busca del ave. Los Bean mientras tanto se desparramaban a lo largo del terreno, detrás de las rocas oscuras de puntas filosas que se destacaban en la zona de la costa. Se movían como fantasmas, pero si uno abusaba mucho el oído, tal vez podía escucharlos mientras ocupaban sus posiciones para rodear a su presa. Sonny Bean no participaba en todas las excursiones, pero sí fue esa noche. Salió cuando escuchó el llamado. Él también lo respondió. El objetivo era una familia que andaba por el camino. Los veía acercarse. Un hombre, una mujer, tres chicos. Caminaban lento. Estaba bien. Podían controlarlos. para Sonny era vital que ninguno escapara nunca. Cuando el grupo se acercaba, Sonny se quedó espantado. Uno de sus nietos debió seguirlo de la cueva y estaba caminando cerca del sendero. Un chico de la familia también lo vio. Señaló hacia él. ¡Madre, un monstruo! gritó. Los hijos de Bean saltaron de ambos lados del camino para sorprenderlos y los rodearon. Los padres y dos de los chicos se abrazaron fuerte y ni siquiera intentaron moverse. El menor de los chicos pudo escabullirse entre los Bean y se alejó de ellos. Iba muy nervioso. A cada rato miraba hacia atrás para ver a los padres. Tal vez podía llegar a alguna granja y pedir ayuda. Podía salvarlos. Cuando el chico volvió la vista al frente, tenía un hombre delante y se chocó con él. Sonny Bean lo tomó de los brazos. El hombre le dio terror. Estaba vestido con harapos, sucio, con una barba y pelos larguísimos. Por favor, no nos roben, le pidió. Sonny soltó una carcajada mientras le clavaba un cuchillo en el estómago. ¿Habían robado? Sí, pero fue en los comienzos. En los años en que apenas la conocía a Agnes. Vivían en otro pueblo de Escocia, un pueblo agrícola. Sonny Bean no era feliz ahí. Nadie podía hacerlo trabajando la tierra día y noche para vivir en la miseria. Querían ponerlo a trabajar como uno más. No cuenten conmigo, decía él. Y en cuanto empezó a sentir atracción por las chicas, sintió un flechazo por la otra figura extraña del lugar. Agnes Douglas, o como muchos la llamaban, Black Agnes. Estaba sospechada de bruja. Quizás lo fuera. Sonny Bean imaginaba que él le soltó un hechizo, porque seguía volviéndolo loco como desde el primer día. Así que huyeron juntos. Para que los recordaran, antes se arruinaron las cosechas y las huertas de varios. Prendieron fuego algunos graneros y se robaron unos buenos caballos para el viaje. Sonny Bean y Black Agnes querían vivir en su propia ley, sin obedecer a nadie. Pero la vida no era fácil. Cambiaron los caballos por dinero. Mendigaron. Algo en la apariencia de ambos hacía que no fueran muy bien recibidos en ningún poblado. lo que robaban no les servía. Necesitaban alimentos. Caminaron y caminaron, siempre con hambre, siempre a punto de desfallecer. El destino los hizo llegar a la costa, cerca de Balantrey. Esa vista enloquecedora del mar azul desde lo alto era única. Se tiraron en las rocas. Acnes le dijo que nunca se iría de ahí. Hacía frío. Buscaron un refugio para pasar la noche. Sonny Bean se puso a explorar y detectó una abertura muy, muy escondida que era la entrada a una cueva interminable. Una cueva profunda y llena de pasillos que parecía llegar al corazón de Escocia, al centro compromismo de la Tierra. Aquella era la casa ideal. Nadie tenía idea de su existencia. De hecho, cuando subía la marea, la entrada de la cueva quedaba oculta. Podrían haber vivido ahí para siempre porque no les interesaba nada más. La única preocupación seguía siendo el alimento. Un día Agnes llegó a quedarse tirada en la cueva sin fuerzas para salir. Sonny Bean le juró que volvería en un rato con algo para que comieran. Trepó por los acantilados con mucho esfuerzo. Él tampoco se sentía muy bien, pero caminó bordeando la costa atento al paisaje. Sus ojos buscaban con ansias cualquier cosa que pudiera comer. ¡Algún animal! ¡Algún animal! ¡Algún animal! A lo lejos apareció un hombre. Sonny pensó en robarle. Era lo único que sabía hacer. En ese estado no se sentía muy seguro de vencerlo. Decidió esconderse entre las piedras y esperar. Tenía un plan. El camino en la curva quedaba muy cercano al filo del acantilado. La caída ahí era abrupta. Sonny se acercó silencioso a sus espaldas. Cuando el hombre pasaba por la curva corrió tras él y lo empujó hacia el precipicio. Su cuerpo se estrelló sobre las piedras. sonny corrió a revisarlo. En sus bolsillos sólo encontró unos pocos objetos. Porquerías. Sonny necesitaba comida. Contempló con mayor atención al hombre. Una pierna clavada en la punta de una piedra que casi se la había desprendido le dio una idea. Sonny terminó de arrancarla y corrió a la cueva. Había cumplido su promesa. Aquella estrategia era efectiva sobre todo con viajeros solitarios. No sólo sobrevivieron habían logrado vivir aislados sin tener ningún contacto con nadie más gracias a la carne humana. Claro que con el crecimiento de la familia se vieron obligados a conseguir más comida. Agnes y Sonny tuvieron 14 hijos y estos les dieron 32 nietos. Cientos de personas desaparecían en esa ruta en manos del clan. Las mataban en el acto para que no escaparan y las arrastraban a la cueva. Aunque ante las denuncias de los lugareños varias veces inspeccionaron la zona, nunca nadie llegó a su guarida. Ellos se cuidaban, ni siquiera prendían fuego para que no avistaran el humo. Después de todo se habían acostumbrado a la carne sin coser. A Sonny Ving no le gustaban los cambios y algo había cambiado con su nieto. De alguna forma había interactuado con el mundo exterior. Se la pasaba repitiendo las palabras del chico aquel. ¡Madre, un monstruo! Gritaba y señalaba al frente. También le preguntó qué quiso decir. ¿Qué era un monstruo? Su abuelo, Sonny Ving, le dijo, ¡Monstruos son los que viven afuera, chico! ¡Monstruos son ellos! Sonny Ving y los hijos volvieron a salir de noche. Acnes percibió algo feo. Trató de convencerlos de quedarse. ¡Hoy no! les dijo. Pero ellos salieron y pensaron que fue una suerte no hacerle caso porque enseguida vieron aparecer un caballo montado por una pareja. Los Ving se dieron aviso. Unos se escondieron a los costados. Otros arrastraron piedras y troncos por el camino de un modo que fuera inevitable detenerse. Y en efecto, pararon. Toda la familia salió al ataque. Aunque el hombre intentó escapar, ya habían bajado a la mujer del caballo y enseguida le cortaron la garganta y la acuchillaron en varias zonas del cuerpo. Los Ving no sabían algo. Aquella pareja venía de una feria cercana y pronto aparecería más gente del mismo lugar. Estaban distraídos, no los vieron venir. Eran unas 20 personas que estuvieron cerca de atraparlos. La familia de todas formas logró escapar llevándose el cuerpo de la mujer con ellos. El hombre había sobrevivido y esta vez la denuncia de lo ocurrido llegó a los oídos del mismísimo rey Jacobo primero. Los Ving están acobijados, callados y atentos. Pueden sentir que por encima de la cueva marcha un ejército. son tantos hombres que hacen retumbar las paredes. Sonny Ving ordena silencio absoluto. Tiene fe en que van a estar bien. Bloquearon la entrada con piedras y jamás van a llegar ahí. Van a pasar 20 años más viviendo como siempre. Lo prometió. Agnes no dijo nada pero no se la vio convencida. Sabía que esa vez Sonny no iba a poder cumplir la promesa porque los pasos del ejército se hacían cada vez más cercanos y empezaban a oírse voces de todos lados. Ya no estaban lejos en lo alto sino ahí afuera en las puertas de las cuevas. Oían ladridos y el sonido de algo que arañaba y arañaba las rocas. Ante una seña de Sonny la familia se dispersó en búsqueda de los escondites más recónditos de esas cavernas. Él y su mujer no se movieron del frente. Empujaron cuanto pudieron las piedras para impedirles la entrada a los soldados del rey pero los bin estaban al descubierto. Los soldados no podían creer lo que veían. Muchos de ellos salieron de la cueva vomitando. No podían imaginar que alguien viviera en esas condiciones. Parecía que estaban ante personas encerradas desde la prehistoria. Además, el escenario era tétrico. Aquella cueva oscura estaba repleta de huesos humanos por todas partes. Había sangre seca en el suelo y las paredes, restos de órganos y carne podrida, negra y pútrida. Encontraron a unos chicos de aspecto algo deforme que se movían en aquella carnicería con total naturalidad. Los trataron sin ninguna clemencia. La gente se agolpó a insultarlos por todo el camino a Edimburgo mientras los transportaban. Los escupieron, les arrojaron cosas, los hubiesen usado como alimento para sus cerdos. Pero a los Bean les esperaba otro final. La condena fue rápida. Decidieron que unas bestias como esas no merecían ningún tipo de juicio. Estaban sentenciados a una muerte cruel. Hubo una gran asistencia para ver la ejecución. A los hombres de la familia Bean los ubicaron de un lado. Mucha gente del público giró la cabeza cuando a estos les cortaron los genitales y varias partes de sus cuerpos. Los dejaron ahí esperando que se desangraran. Las mujeres y los chicos de la familia estaban enfrente. La sangre de los hombres casi les llegaba a los pies. Querían que vieran su final. Después uno a uno los prendieron fuego. Lo último que pensó Sonny Bean antes de morir fue que lo había conseguido porque faltaban dos de los suyos. A una de sus hijas y a uno de sus hijos. no los habían encontrado. Seguían escondidos en algún lugar del túnel, en alguna grieta. Se sonrieron con Acnes, quien también lo notó. Nunca se librarían de los Bean. Nunca. de los . de los de los de los